¿Qué es la economía social y solidaria en el Mediterráneo? Hoy organizamos, de forma un poco así muy impactada por la actualidad, un taller dedicado a TARES, Centro de Recursos de la Economía Social en Túnez, que se ha inaugurado oficialmente hace unos seis meses, y cuya directora de Alianza, Simen Mouwardani, que es tunecina, que nos habla desde Túnez, está con nosotros. Lo que se da, también tendremos la reunión de Alba Gómez, de la CONFAP, Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, ya pronto veremos por qué, y debíamos tener… Ha habido mucho movimiento estos días. Hoy en España tiene lugar la Asamblea General de Coceta, lo cual impide a nuestros amigos, digamos españoles, de estar con nosotros. Coceta es la Confederación de Cooperativas de Trabajo en España. Mañana hay un acto muy importante en Bilbao. También están pillados ahí, con una visita de Social Economy Europe y de algunos representantes de las instituciones europeas en Mondragón. También hay varias en Francia. Bueno, el programa, digamos, o la lista de ponentes que teníamos previstos, al final no es, digamos, exactamente la que teníamos previsto. Y esto se va a convertir, de alguna manera, evidentemente en un foco sobre Darés, pero también una referencia a la actualidad del momento. Y la actualidad del momento fue la Asamblea General del GSEF, del Global Social Economy Forum, ayer, desde Seúl, donde hubo varias noticias importantes, varias decisiones importantes. Una de ellas es el cambio, digamos, de ubicación del secretariado del GSEF, que se trasladará en unas semanas, en unos meses, Seúl, que fue su ciudad salvadora, hacia Burreos. Y también la elección de la ciudad de Dakar, en África, como sede del primer foro de la economía, del primer foro GSEF en continente africano, será en el 2023. Es otra decisión muy importante. Y última de las decisiones importantes fue, digamos, el nombramiento a la co-presidencia africana del GSEF, de nuestra compañera Imen Huardani, que mencioné anteriormente. Le felicitaremos calurosamente cuando toque durante este programa, durante este año. Vamos con unas restricciones horarias de unos y otros, que son las que son, entonces, sin más dilación, voy a ceder de alguna manera a la palabra, porque nos tendrá que dejar dentro de unos 20 minutos, a nuestro compañero y amigo Madani Kumare, que es tanto el presidente de la red de Malí, de la economía social y solidaria, pero es, sobre todo, presidente de la red africana de economía social y solidaria, que agrupa varios miembros de todo el continente, de los diferentes estados, digamos, del continente africano. Madani se expresará en francés, con lo cual yo intentaré traducir, digamos, lo que nos viene a decir, y me paso igualmente al francés para saludarle y para explicarle de forma muy breve lo que acabo de decir, serán 10 segundos. Entonces, Madani, yo paso al francés, para decir simplemente que yo introduzco, diría, este momento que nos vamos en pasar juntos, en un contexto bastante particular, un contexto que nos ha privado de un certain nombre de intervenciones que estaban prevus, yo pienso notamment a nuestros amigos españoles, porque hay hoy día de las asomblées generales importantes, que el presidente de la red de la parallelización cooperativa internacional era el Norte flashing hoy en Gras y Casas, que hoy, 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 por favor, tal vez, hay un cierto nombre de grandes movimientos importantes que hacen que nadie, merece que, todos nos envíen leur hearos son ciao설. Salud, no puede ser físicamente, o virtziamente, en todos somosillosamente, hoy día, pero que, akurismo, nosotros vamos, como decir, integrar un elemento, de actualidad importante que es la Asamblea Générale que no necesito de describir ni de sus resultados hier, es lo que yo he intentado de resumir assez rápido eso va nos dar la oportunidad de felicitar Imen con su nuevo co-presidente del GCF Afrique pero Imen es también hoy en día para hablar de Darés como centro de ressources pionnier en Tunisie y sur el continente africano que puede haber vocación a inscribir en esta arquitectura global sobre la cual nos vamos les uns y los otros réfléchir a ti Madani qu'est-ce que allo tu me tu me j'ai un petit problema de connexion Madani alors ton micro n'est pas ton micro n'est pas allumé Madani ah c'est à moi oui c'est à toi c'est à toi après après cette introduction donne-nous un petit peu des sensations par rapport à ce qui s'est passé hier tu peux aussi féliciter Imen en direct en direct live et parle-nous comment puisque notre sujet c'est en quoi Darés peut être un instrument je dirais pour des partenariats internationaux comment tu vois un possible avenir ou de possible avenir sur les relations je dirais entre le Raès entre autres et d'autres et Darés à toi la parole je te traduirai de temps en temps pour que notre autre intervenante qui est les catalanes puissent comprendre ce que tu nous dis et d'autres d'autres auditeurs qu'on pourrait avoir sur les réseaux sociaux à toi merci beaucoup bonjour à tout le monde oui Imen mérite d'être félicité et même remercier aussi pour sa disponibilité sa compréhension des enjeux et aussi sa solidarité on va dire Madanik Mare vous l'avez dit je préside actuellement le réseau africain d'économie sociale et solidaire mais à la base je suis le président de notre réseau national d'économie sociale et solidaire c'est vrai que nous sommes dans un contexte assez particulier qui heureusement également a planté on va dire des avenues d'espoir pour notre continent et pour nos mouvements nous avons eu l'occasion de participer à l'AG hier mais Roderick avant cet AG je pense qu'il y a eu des moments forts avant cet AG concernant justement les enjeux de l'AG parmi lesquels il y avait la désignation des villes vice-présidentes et puis l'organisation du GSEF 2023 nous avons eu l'opportunité de changer de long en large sur la possibilité d'aller en convergence dans une candidature que nous avons voulu africaine ça nous a donné à échanger entre nous quand je parle de nous je parle des deux villes africaines qui étaient candidates à l'organisation la ville de Sousse à travers madame et puis la ville de Dakar plus tard on a souhaité que toi-même Roderick pour les collègues on se tutoie lui et moi depuis donc vous êtes mis dans la danse un peu plus tard mais j'avoue que ça a été assez périlleux mais ça a été assez pédagogique aussi en termes de on va dire de solidarité agissante entre des mouvements qui se disent d'économie sociale et solidaire ça a été des moments je voudrais juste t'interrompre un tout petit instant pour te traduire en espagnol si tu en es d'accord madame mía a vuelto a presentarse ya lo hizo anteriormente y empezó digamos hablando de estos momentos intensos que vivimos tanto a la asamblea general del GSEP de ayer como los momentos previos concretamente la semana anterior en la que se abrió un diálogo entre africanos un diálogo entre actores africanos de la economía social y solidaria y especialmente entre las ciudades de Dakar y de Soush que las dos eran candidatas digamos a la elección final pero ninguna de las dos quería ser competidora de la otra entonces se trataba de identificar ámbitos de cooperación para construir conjuntamente en los próximos años la economía social en África Madaní se ha referido a estos momentos a estas reuniones que hubo la semana pasada a la actitud a la generosidad de unos y de otros y de cómo se fragó por una parte un consenso sobre una una serie de decisiones pero también empezó un diálogo entre varios actores varias ciudades representantes de redes nacionales para empezar a soñar digamos sobre una misión compartida para hacer despegar realmente la economía social en África y a todo esto digamos se estaba refiriendo Madaní aprovecho para decir que tuvo un papel esencial digamos en este diálogo y esto abrió y es una palabra suya unas avenidas digamos de esperanza para el desarrollo de la economía social africana bueno yo me permito de resumir lo que tú nos habías dicho Madaní y también que tú has jugado un rol particulièrement essentiel dans cette dynamique dans ce dialogue dans ces avenues je dirais d'espoir qui ont commencé à être tracés je te laisse continuer merci beaucoup alors la conclusion 2023 et que Sousa a été élue comme vice la vice président alors c'est tendem va être également on va dire l'interface pour l'ensemble les autres pays africains pour qu'on puisse réellement réaliser une activité à dimension continentale dans une dynamique inclusive voilà félicitations à toutes les deux villes et félicitations également globalement d'arrest à yes yes même oui parce que roderick vous avez été également là pour faciliter les débats éclairer également des moments donnés voilà c'est l'Afrique qui gagne et nous en tant que rest nous ne pouvons pas espérer mieux parce que notre destin commun ça se trouve dans la solidarité dans la collégialité et c'est en cela que nous avons depuis le départ salué également la création de bares parce que je dis qu'avec yes même c'est comme on va dire une consolidation des ponts entre la Méditerranée et le reste de l'Afrique d'arrest va être pour nous le centre des ressources africain d'arrest va être pour nous le centre de référence pour justement monter en puissance en termes de compétences pour mieux faire aux énergies qui sont les nôtres dans le développement dans la mise à l'échelle de l'économie sociale et solidaire pas seulement les bonnes pratiques mais également les défis qui sont là ou en tout cas les éjects que nous avons pu échouer parce que à travers un centre de ressources moi je mets en bonne place aussi la recherche action ça veut dire quoi que nous allons certainement développer des compétences capitaliser des connaissances partager des connaissances et donc nous réfléchir et nous projeter dans des perspectives qui puissent nous donner des espoirs de compter sur nous de compter sur notre continent qui vous le savez est en majorité jeune donc tout est à construire les défis sont énormes l'économie sociale et solidaire a fait ses preuves partout dans le monde entier et je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle revient en force sur la scène internationale c'est de bonne guerre que beaucoup de dynamiques se construisent autour de cela pourvu que ces dynamiques soient convergentes et j'insiste sur ce mot là c'est seulement dans la collégialité dans la convergence de vue que nous pouvons lever tous ces défis là ces défis je n'aime pas trop parler de 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 pauvreté parce que pour moi c'est dévalorisant mais les défis de création de richesses pour réaliser on va dire les ODD de manière plus belle parce que les ODD cherchent justement à faire un développement humain global et l'économie sociale et solidaire de par son approche loale de par son approche solidaire de par son approche inclusive va être forcément l'outil je dirais même le meilleur sans fausse modestie pour l'Afrique et là je ne fais que confirmer quelque chose déjà dit depuis 2009 au moment où on était en plein dans la crise je vous rappelle certains d'entre vous le savent certainement avec l'OIT il y a une conférence à Johannesburg je vais te interrompre un petit peu pour te résumer donc ce que nous disait Madani c'est sa esperance en ce processus africains de manière nouvelle hace muchos ans que se est dedicant à ça que se abre a partir de la Asamblea General del GSEF de ayer de las necesidades brutales que hay sobre todo cara a la juventud de tener nuevas herramientas nuevos métodos nuevas inspiraciones que esto se pueda hacer digamos dentro de un marco colectivo colegial entre todos y que a su entender daré esa vía de ser el centro de recursos africano no solo no solo tunecino digamos pero el centro de recursos africanos de la economía social y solidaria esto es lo que llaman avant que tu que tu que tu ne partes et que tu que tu donc tu sois obligé de nous quitter je voudrais bien donner la parole à Imen pour qu'elle pour qu'elle réagisse alors elle va réagir en espagnol ça va être difficile que Imen te parle à toi en espagnol mais je vais finir de faire la traduction et puis ensuite on passera au tout espagnol lorsque tu ne seras plus de notre Imen te laisserai au besoin traduire toi-même d'ailleurs à Madani ce que tu vas lui dire donc pas la parole à Imen pour que nous que nous dire en castellano le resultera raro digamos hablar en castellano a Madani pero porque evidentemente habitualmente se trata en francés pero quisiera antes de que Madani nos deje para otro taller para otro panel que nos que pueda reaccionar sobre lo que acaba de decir Imen muchas gracias Rodería oye si me escucháis ya está te escuchamos te escuchamos muy bien antes de todo quiero decir buenos días a todas y a todos quiero dar las gracias a todos los organizadores de esta sesión y darnos la oportunidad de intervenir presentar nuestros proyectos y también hablar como vicealcaldesa de de nuestra participación en la asamblea general del GCP entonces yo quiero darle las gracias a Madani porque él jugó un papel muy importante un papel para conferger los esfuerzos para dejar África unida y tener una candidatura única que es la candidatura africana y que no había rivalidad se puede decir y para como si yo dije unificar converger las fuerzas y trabajar mano en la mano con Dakar para este foro de GCP 2023 y antes de hasta llegar a a a celebrar el foro vamos a trabajar mucho conjunto que sea para los preparativos que sea también para desarrollar otras pistas en materia de economía social y consolidar conjuntos la economía social en el continente de África entonces quiero darle las gracias también porque con esas sesiones que tuvimos juntos la semana pasada insistió sobre que tenemos que dar un mensaje a todo el mundo no solo el mensaje África pero en todo el mundo que África se queda y se quedará unida no no es trabajar con todo el esfuerzo. Es extremadamente importante, cada uno en su rol. Nosotros pensamos que si las responsabilidades son asumidas y que al final hay de la renovabilidad, nos vamos a ser útil a las generaciones futuras. Los desafíos de empleo para los jóvenes, de empleo para las mujeres, de igualdad en las mujeres, yo creo que todo esto encuentra su respuesta en un mejor desarrollo de la economía social y solidaria. Es por eso que creemos. La resta cuenta actualmente 17 países cotizantes, pero a la próxima asumida, nos serán hasta 33. Eso significa que nos estamos tratando a la escena continental. Así que eso va a ser un partenero. La resta cuenta de lo que nos hicieron. La Smed también y sin duda, los dos personas que yo conozco de los dos lados, Roderick y Imen, el resto será con ustedes en la dinámica de GZF 23, pero también en la dinámica de GZF 23, ¿Qué es lo que se escucha? 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 Todo el principio, pero después se escucha un poco perdido. Bueno, Imen, yo continúo a hacer la traducción por chat, que creo que es el método más ágil, aunque tenga que resumir, lógicamente, lo que se está diciendo, pero así tenéis los elementos básicos, digamos, de lo que se está hablando por parte de unos y otros. Imen, imagino que tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir Madani, del que nos vamos a despedir, porque esto, 33, yo no lo sabía, Madani, es mucho, sí, bravo, bravo. ¿Cuál es la próxima AGE, la próxima Asamblea Générale? ¿Qué es lo que se escucha? va a ser en Bénin o Camerún. ¡Vale! ¡Super! Bénin o Camerún. ¡Vale! Ok, ¡super! ¡Je te hablaré de Bénin, bien sûr, porque yo conocí ayer una Béninoise muy bien remarcable a la remisión de los troféos de los franceses internacionales. ¡Ele debe ser mi-Béninoise, mi-Française! ¡Avoir la double nationalidad! ¡Ele fait des cosas! ¡Ele es parte a Bénin para desarrollar cosas muy interesantes! ¡Je te hablaré! ¡Y en hablaré, bien sûr, a Imen! ¡Mercí, Madani! ¡Tu nos quitteres, creo, para ir a un otro panel, ¿cierto? ¡Vale! ¡Vale! ¡Je quitte juste en disant que a Imen, nos felicitaciones y nuestra disponibilidad acompañar Sousa en este challenge para l'Afrique y para la dinámica globale de la economía social y solidaire. ¡Mercí a ti también, Roderick! ¡Y buena continuación a todos los colegas y a todos los colegas! ¡Mercí beaucoup, Madani! ¡Ymen, un petit mot d'adieu! ¡Au revoir! ¡Au revoir! ¡Mercí beaucoup, Madani! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Mercí! ¡Muchísimas gracias a Madani y Kumare que nos acaba de dejar y entonces a partir de ahora sí que hablaremos en castellano. Solo que me evitará, digamos, esfuerzos de traducción y os evitará también a vosotras eso, dificultades también para captar en su caso todo lo que está diciendo simplemente antes de despedirse bueno, Madani básicamente nos lanzó dos mensajes uno, su apoyo, digamos total al trabajo que tendrá que desempeñar la ciudad de Sus como copresidenta del GSEF África ahí tenemos a Imen con su hora de vicealcaldesa de la ciudad de Sus porque es ella, digamos que personalmente representará a su ciudad para ostentar esta copresidencia y por otra parte también su deseo su esperanza, digamos de que Darés que es una iniciativa pionera en Túnez y en África se convierta, digamos poco a poco digamos en un centro de recurso africano desde desde Túnez en este caso y también es un mensaje importante para todos nosotros voy a saludar ahora de forma un poco más precisa nuestra compañera nuestra compañera Alba Alba Gómez es gerente ya que hablamos de alianzas se ha hablado antes de lo que se está esbozando como alianzas entre redes y ciudades de economía social digamos en África y y también del papel que pueden jugar determinados proyectos determinadas iniciativas determinadas herramientas como es el caso de Darés para para fomentarlas es un camino que se está abriendo y que se irá estructurando también gracias a a a Alba vamos a comentar digamos un 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 asunto muy importante que es precisamente la relación las relaciones que se pueden establecer entre administraciones locales y organizaciones de la sociedad civil en este caso vecinales para ir digamos diseñando respuestas compartidas a las necesidades de la ciudad Alba Alba Gómez es pues gerente desde hace ya muchísimos años aunque sea muy joven de la confederación de asociaciones de vecinos de Cataluña es una realidad histórica muy enclada en Cataluña y en España este movimiento digamos de las asociaciones de vecinos con un fuerte carácter reivindicativo al inicio y que poco a poco según su su famoso lema de hace ya unos cuantos años de la protesta a la propuesta se han convertido en no sé si todavía cogestores pero sí actores importantes de un partenariado entre sociedad civil y administraciones locales en este caso en los entornos urbanos digamos Alba muy buenas tardes muchísimas gracias de estar con nosotros ¿cómo quieres que hagamos? Bueno vamos a hablar contigo básicamente de esto porque sois una una entidad pionera digamos en vuestro territorio en estas en estas relaciones muchas veces complejas cargadas evidentemente de intereses varios ante problemáticas muy complejas ¿tú te lo crees? el desarrollo digamos de lo que a mí me gusta llamar bueno se habla mucho de PPP en otros países ¿no? del partenariado público-privado solidario en este caso ¿cómo lo ves? Bueno no es que no que me lo crea sino que por lo que tú decías que los años que llevo del recorrido ¿no? veo que que a ver si no queremos dejar a nadie atrás es una de las soluciones que hay por supuesto porque el problema es que y es lo que también he ido aprendiendo durante este tiempo cuesta no hay una cultura todavía muy afianzada de este partenariado ¿no? del público-privado pero bueno vamos poniendo nuestro ganito de arena ¿no? en este sentido tú lo decías nosotros empezamos de la protesta a la propuesta ¿no? y en esa propuesta que nosotros lo que veíamos es que gracias a nuestra proximidad como secciones vecinales en los barrios y de conexión directa con las personas y por supuesto con sus necesidades veíamos que una de las propuestas podía ser o podía se podía derivar a través de la economía social y solidaria ¿no? ¿por qué? porque tiene un compromiso con la comunidad y que porque en el centro están las personas y porque pero para ello también se necesita ese trabajo y esas alianzas con el propio municipio porque también es la administración local la más próxima al ciudadano pero pensamos que es un puzzle que hay que ir montando y que no deja de ser difícil y no deja de ser unos equilibrios pero que en estos momentos y después de una crisis la crisis del 2008 y esta nueva crisis después del COVID yo creo que ha habido un antes y un después ¿no? donde se ve más esta y supongo también será por el tema de la agenda 2030 los ODS y tal que se ve más esta necesidad de poder formar alianzas alianzas desde la propia comunidad es decir desde las propias entidades que allí trabajan en la propia comunidad es decir no hace falta en muchos momentos crear servicios porque ya los están dando sino simplemente coordinando colaborando creando alianzas coordinando acciones hacia la gente y por otra parte es imprescindible que los recursos que puedan ofrecer la administración local y hasta autonómica ¿no? y yo añadiría otro factor más la empresa privada ¿no? que también nosotros estamos empezando a trabajar no es fácil porque hay una cultura muy filantrópica en el tema de utilización o de soporte de la empresa privada a las iniciativas que pueden haber sociales y nosotros lo que buscamos no es esa filantropía ni ese esencialismo ante las acciones que hay que desarrollar para cubrir las necesidades de las personas sino que haya una colaboración una coparticipación y una gobernanza en todo esto ¿no? es decir que entre todos juntos pues podamos aportar cada uno en función de nuestro know-how nuestra experiencia personal y lógicamente me refiero a la asociativa ¿no? y esta trayectoria que tenemos en cada momento quién y qué rol ha de cumplir cada uno ¿no? y por eso te digo que por supuesto que me lo creo y por supuesto que hasta que pueda hasta que me dejen seguiré trabajando en lo mismo ¿no? porque para conseguir ese impacto social y esa transformación social o trabajamos en alianza o quien no lo tenga claro pues bueno tendrá un problema Gracias Alba antes de pedirte que nos que nos pudieras dar algunos ejemplos ¿no? concretos de este trabajo que estáis haciendo y igual porque vamos a estar en plan un poco tertulia o sea que Imen también puede intervenir cuando le apetezca o cuando tenga algún comentario o alguna pregunta para formular bueno yo simplemente quisiera respecto a una cosa que dijiste nosotros somos privados el sector privado no lo voy a dejar digamos al mundo del capital quiero decir que el mundo de las empresas que actuamos digamos y vosotros también de alguna manera o a través de algunas iniciativas en las que estáis también tenéis hoy digamos empresas cooperativas en la mayoría de los casos que se han ido desarrollando creadas o impulsadas por CONFA el privado creo que no lo hemos de dejar a los de siempre dicho con todo el respecto y con todo el cariño o sea que nosotros también somos privados aunque podamos tener muchas veces clientes públicos pero no deja de ser que no somos públicos entonces si no somos públicos pues somos privados y la diferencia es que somos privados sin ánimo de lucro sin afán de lucro y que por eso hablaba digamos de PPP solidarios para distinguir de lo que son PPPs más 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 mercantiles digamos con empresas del sector del sector lucrativo pero bueno este es un debate que ya se irá teniendo donde y cuando corresponda y men querías no vamos a voy a pedir primero bueno creo que ya Alba el año pasado nos hablaste de la iniciativa en estos momentos tal vez más más conocida en Cataluña que es el programa Aporta lo comentasteis también en el en el GSEF si no me equivoco y así que no vamos a a entrar tal vez hoy en tantos detalles pero pero cuéntanos un poco así este proyecto otros digamos cuáles son si te quedas digamos con tres iniciativas que que te parecen más que se corresponden más con lo que nos acabas de decir iniciativas de CONFAB con cuáles te quedarías a ver yo pienso que la de Aporta no me extenderé porque exactamente ya lo hemos explicado pero es un buen ejemplo ¿por qué? porque yo siempre lo digo para mí Aporta es un proyecto de detección de esas necesidades ¿no? a partir de aquí que nos encontramos y liga un poco con lo que comentabas antes del tema privado ¿no? pero bueno hay que ser inclusivos ¿por qué? porque nos encontramos con una realidad en esta detección de necesidades que hay nichos hay tarde que no llega nadie que no llega nadie ¿no? y que pienso que ahí es un trabajo donde todo lo que es economía social y solidaria y que de ahí tenemos la iniciativa de ser barri como cooperativa puede entrar puede entrar muy bien puede entrar muy bien en este sentido de que es un es un nicho pues a lo mejor en muchos casos abandonado por decirlo de alguna manera por estas grandes empresas más vinculadas al capitalismo lo que comentabas Roderick pero sí que es cierto que hay unas necesidades que realmente se está confiando mucho en lo que son los barrios y ya digo y después de esta crisis ¿no? aquí hemos conseguido precisamente en Aporta estas alianzas primero con vosotros con Yesmet la primera de todas ¿no? que gracias a ello también tenemos la coparticipación y colaboración estratégica con la provincia Buesa Malán ¿no? en el proyecto en la realización del proyecto pero esto y vuelvo a repetir el trabajo en la comunidad lo que lo que he visto de iniciativas es que se abre muchas posibilidades para poder trabajar con la administración local que son los ayuntamientos esta sería una y yo pienso que es cerrar un sería cerrar el círculo ¿no? el decir yo detecto las necesidades las necesidades son de las personas las necesidades están en las comunidades necesito vertebrar la comunidad necesito un trabajo comunitario y como nosotros que estamos allí en el día a día lo podemos realizar ¿cómo? pues a través de estas herramientas que en este caso fue una cooperativa Cervarri pero no nos olvidemos que dé la mano de todos esos agentes y actores que hay en ese mismo territorio otro tipo de entidades que también atienden que sean muy muy sectoriales pero que nos pueden ayudar a ello o la administración local y ya no solo por la financiación que también es importante y más en nuestros proyectos y programas que bueno que tienen que conseguir esta financiación parte pública sino también por todo bueno por todo el aparato técnico que que en este sentido pueden aplicar y también para entrar en la agenda política por supuesto de ese municipio determinado esa provincia o esa autonomía ¿no? Entonces es un poco esas son de las iniciativas que podría resaltar más yendo más abajo más lo local más lo local podría un ejemplo muy simple y que se visualiza muy bien ¿no? en el tema de alianzas con entidades ¿no? Es decir a ver si yo estoy trabajando con una entidad que sé que tengo que yo estoy trabajando de cara a gente mayor que necesita un acompañamiento determinado y que no se lo dan desde la parte ni desde la parte social ¿no? por decir la administración pública perdón ostras si yo puedo conectar otra entidad que puede hacer ese trabajo porque sí que es sectorial pero la gente vive y habita en los barrios por tanto podemos conectar y podemos crear alianzas de este tipo estamos mejorando calidad de vida ¿no? tanto de los que están ayudando como voluntariado como de los que están recibiendo la ayuda ¿no? y un poco me limito porque si no sé que el tiempo es el que es y perdonar si me extiendo porque por favor por favor siempre es un placer escucharte hablar de esas experiencias que son a la vez muy de terreno y también que ilustran digamos la complejidad ¿no? del del diálogo de la cooperación multiactores como decía como decía antes Madani que es una de las palabras digamos de moda ¿no? y bueno Imén me parece que a veces también en cierto en el mundo de las redes de ciudades hablan de lo multidimensional Imén tú eres vicealcaldesa de una de una ciudad importante en Túnez ya que es la tercera ciudad tunecina que es Us el proceso digamos de municipalismo democrático es muy muy reciente en un país como Túnez ya que empezó hace tres años con las elecciones del 2018 y en estos tres años pues tú has descubierto digamos un mundo igual de complejo sino mucho más que el que nos estaba describiendo Alba que ella vive digamos en un país en el que bueno pues con los obstaculos que hay 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 cierta digamos tradición de ir dando respuestas a necesidades de los de los vecinos me consta que entonces es una temática que apasiona esta vez con tu gora que tienes varias de de edil municipal y me consta también que te enamoraste a primera vista digamos que fue un flechazo cuando por primera vez escuchaste en Barcelona o desde Barcelona lo que se te estaba contando digamos sobreaporta del panorama que pinta Alba con este panorama te sientes identificada como como lo ves lo que nos acaba digamos de decir muchas gracias Rodrigo por esta pregunta ahora pongo la gorra del del ayuntamiento creo no más de directora de las alianzas se desarrolló en Darés pues yo quiero decir antes de todo que verdad estamos en principio de un camino muy largo y que no es nada de simple es muy complicado claro claro que estamos también en principio de camino de descentralización de democracia participativa democracia local entonces en todo eso con la fractura social que aparece cada vez más sobre todo después de la revolución de primavera entonces nosotros en el ayuntamiento de sus empezamos a trabajar con una visión que es una ciudad inclusiva atractiva y egalitaria si le digo bien correcto pues en todos los proyectos intentamos también sobre todo de integrar la dimensión social y últimamente ya empezamos a meter en obras proyectos 100% social y también intentamos de transferir de transferir buenas prácticas claro adaptándole en el contexto en la realidad tunicina y de eso ya ya vi entonces el proyecto aporta que verdad me enamoro de ese porque combina lo social la integración económica y también integra todas las partes interesadas o dijimos las partes vulnerables entonces para mí aporta puede reducir esta fractura que existe ahora en nuestro territorio centro también el hecho de integrar todos los composantes de la sociedad sobre todo los jóvenes las mujeres en ese proyecto permite una cohesión social y además de la integración económica porque en general en túnel trabajamos muchos proyectos sociales pero el problema ahora lo que pasa en túnel no es solo un problema social es un problema económico entonces aporta puede reunir estos dos composantes entonces lo social y lo económico y por eso también empecé a interesarme también entre otros interesarme a la economía social y solidaria porque yo estoy convencida y considero que la economía social y solidaria en túnel es un pilar incontornable para reducir esa fractura social para reducir la pobreza para tener una cohesión social en nuestros territorios y men los municipios tunecinos me corriges si me equivoco pero tienen muy pocos recursos sean digamos recursos humanos cualificados o sean recursos financieros evidentemente que ayudarían para tener a recursos humanos cualificados ya verdad Rodríguez en todo este proceso y en el hacemos el link con la descentralización entonces lógicamente el estado las autoridades centrales nos nos dieron otras responsabilidades pero sin dar los recursos ni humanos ni financieros entonces y además con el tema del COVID entonces el proyecto municipal estaba muy infectado entonces pero el presupuesto pues claro por supuesto hablas un castellano excelente a veces cuando voy pillando así una cosita simplemente para que nuestra audiencia lo entienda pues fue impactado el propuesto municipal es municipal pero pero todo esto no nos dejó de desarrollar proyectos en relación con la economía social con por la cohesión social y por como dijimos por la categoría vulnerable también integramos las categorías como las mujeres los jóvenes los migrantes también me olvidé de esto es un tema muy importante entonces en nuestros proyectos bueno hablabas de migrantes me consta y esta es una de las fuerzas del proyecto Aporta digamos que recuerdo lo dijo lo dijo Alba pero que es una una importación de adaptación digamos de un de un proyecto que nació en Francia y que se llama Cuesa Malam no hemos descrito el proyecto porque consideramos que si os interesa pues podéis ir a la web y que ahí en la web de CONFAB pues otras otras webs pues encontraréis digamos toda la información necesaria y pero bueno volviendo volviendo digamos a lo nuestro ya me he perdido y ya está son cosas que pasan una de las grandes fuerzas del proyecto es que tienes tantas que ya estoy perdido es que precisamente está muy adaptado y hasta ya he recogido el hilo a lo que es la idiosincrasia del barrio o sea hablabas de inmigrantes pues Aporta si es un barrio con más gente que se yo de origen rumana pues los picaportas que son estas personas estos vecinos que van al contacto de otros vecinos pues serán también más bien digamos romanos y que si gitanos pues gitanos y que si vienen de África del Norte pues más bien digamos Magrebí y si vienen más bien de África subsahariana pues más bien o sea que es un poco cameleónico en ese sentido digamos Aporta porque es su razón de ser te adaptas digamos a las poblaciones a la tipología social a la tipología económica que te encuentras en varios habitualmente desfavorecidos porque Aporta no va precisamente digamos a los barrios burgueses para ir a picar la puerta digamos la puerta de gente que no tiene este tipo de problemas gracias gracias Alba por ponernos la web digamos de Aporta querías decirnos algo si un poco en la línea que comentaba y también de los migrantes que ella comenta y lo que tú estabas diciendo últimamente pero yo pienso que es importante el tema de la migración la diversidad cómo se está trabajando es decir nosotros además por la experiencia también que hemos tenido hemos hecho programas dirigidos exclusivamente a los temas de multiculturalidad o interculturalidad que pasa que con Aporta no es un programa que trabaje tal cual el tema de inmigración pero sí que de forma indirecta que pasa que cuando un vecino tuyo que es inmigrante ya sea o gitano o rumano como decía Roderick va a tu casa como vecino vecina y te está dando una explicación de interés tú lo estás viendo como un vecino o una vecina tú no lo estás viendo como rumano ni gitano ni nada y esto también nos sucede mucho con el tema y también porque a vosotros también nos sucede el tema también de la perspectiva de género el tema de las desigualdades cuando son grupos muy feminizados y que por una parte pues aquí sale el tema de que claro son mujeres porque se dedican a las curas en castellano curas también bueno a los cuidados perdón a los cuidados eso no porque los curas son otra cosa pero bueno los cuidados de casa de los niños de la gente mayor y tal y qué pasa pues con Aporta como dedican unas horas pues tiene esa flexibilidad pero yo pienso que también por otro lado también van a explicar a otras vecinos que en este caso pueden ser hombres o familias y que por tanto aquí hacen un papel de igual a igual lo digo por el tema de la igualdad también en los temas de perspectiva de género que es importante resaltar y que también creo que bueno que es interesante ¿no? Bueno Imen preside la comisión en su ayuntamiento precisamente de igualdad de género y es un tema que le importa muchísimo como unos cuantos más ¿no? Simplemente para que también liberarte porque sé que vas un poco con el horario limitado y además te agradecemos haber amputado digamos tu hora del almuerzo ¿no? de comer en Barcelona porque aquí estamos entre México Seúl Túnez es que ya no sabemos cuál es el uso horario digamos en el que estamos que conste que todavía no he comido todavía tampoco Imen supongo que tampoco como ayer le pasó con lo de Seúl pero a ver las dos os conocisteis yo diría físicamente por primera vez fue a mediados de junio principios de julio completamente Santa Coloma de Granite podemos dar nombres donde el proyecto Aporta pues tiene un éxito especial y la colaboración precisamente entre el ayuntamiento y con FAP el programa y tal es especialmente buena digamos con también un toque feminista importante cuando hablamos de la Ciba que visitamos que fue muy interesante bueno y ahí pudimos ya empezar a lanzar la idea que yo creo que dentro de poco será algo más que una idea Aporta fue de alguna manera un producto de importación pues que sea un producto de exportación y entonces encontrar la manera digamos de trasladar esta experiencia que habéis adquirido en Cataluña en los cinco últimos años a un país que bueno pues es también muy necesitado digamos de este tipo de soluciones innovadoras como puede ser Túnez y me temo que también sea la ciudad de Sus en este caso bueno no será la única porque no todo ha de ir a Sus pero y para eso y con esto lo vuelvo a enlazar con con el tema genérico de nuestra de nuestra charla ahora que es como Darés ese centro de recursos digamos puede permitir facilitar este proceso digamos de de importación y men nos puedes dir alguna alguna cosa al respecto porque sé que estás trabajando en la creación de una red de ciudades solidarias que uno de los productos digamos que podría alimentar esta red si lo digo todo no te quedará nada para decir pero bueno podrían ser precisamente cosas que respondan a las necesidades de los ayuntamientos y que bueno desde Darés digamos se están creando las condiciones y las metodologías para que Aporta pueda ser tal vez uno de los primeros proyectos que se transfieran a Túnez como me lo confirmas o me desmientes rotundamente Pues yo confirmo claro que confirmo que Darés juega un papel muy importante en la transferencia de buenas prácticas de experiencias de éxito etcétera pues yo quería hacer la relación entre el tema general que es las alianzas Darés y los diferentes programas que sea Aporta o que sea Ciudades Solidarias y aquí quiero antes de todo hablar un poco de Darés hablar de Darés que es la traducción integrada de Casa de la Economía Social y Solidaria en castellano pues Darés quiero decir que Si lo permites si me lo permites porque lo vamos a comentar evidentemente y nos lo vas a presentar simplemente estoy manejando un poco el plato Alba nos tienes que nos tienes que dejar ir ¿verdad? Sí me sabe realmente me sabe muy mal porque precisamente ahora que ibas a explicarlo me tengo que ir pero precisamente me voy en este de esto en busca de alianzas así que muchísimas gracias gracias por la oportunidad y y bueno Roderick a ti te veo más a menudo un abrazo muy fuerte aunque sea virtual y gracias a todos y para cualquier cosa está ahí está nuestra página web y bueno y aquí está nuestro contacto antes de que te vayas solo un pequeño mensaje porque creo que y esto y una vez más para anclarlo digamos a lo que es lo que es el diálogo y el que tenemos en estos momentos lo importante a mi entender y menos lo explicar después es que tener un interlocutor fijo digamos en este caso estamos hablando del centro de recursos bueno no es un programa no es una iniciativa no es una cosa que que sale hoy y que desaparece mañana nos parece un elemento importante ¿no? que sepas que se sepa desde Cataluña desde otros muchos sitios digamos que que hay interlocución permanente fija digamos en un país como Túnez para ir en su caso desarrollar digamos alianzas de esto de esto hablaremos y lógicamente bueno un punto está muy bien pero solo solo es solo es una herramienta luego hay que alimentarla digamos con iniciativas con carburante yo a veces lo digo un dares es un motor pero este motor si no le metes carburante si no le metes bueno gasolina que queda muy feo pero energía algo energético y renovable para alimentarlo pues tampoco sirve para nada entonces bueno en esta dinámica estamos entre Cataluña y Túnez muy probablemente dará todos sus primeros frutos y ahora te saludamos te despedimos sí bueno no te creas tampoco nos vemos tanto tú y yo aunque seamos vecinos en Cataluña más cómodo de Zoom y y ahora voy a estar salvo que excepto que nos venga algún invitado de última hora voy a estar en en un diálogo a solas con Iment para que para que nos vaya hablando un poco más de de dar es y de lo que se quiere hacer con con aquello muchas gracias Álvaro venga vosotros chao chao a ver ahora te había interrumpido lo siento lo siento muchísimo pero era bueno para también liberar digamos a Alba que nos tenía que dejar como lo hice anteriormente con 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 Madani bueno pues ahora porque al final sí es que no hemos hablado bueno hemos tenido dos 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 visiones digamos las dos más bien desde la sociedad civil sobre sobre el tema de las alianzas sean transnacionales sean locales y ahora vamos a centrarnos en lo que es el tema un poco ¿no? un poco mucho del este intercambio que tenemos que es entonces dar es te te cedo te cedo entonces la palabra y te iré interrumpiando y preguntando sobre algunas cosas que nos puedas decir claro justo antes de de presentar un poco dar es va un poco pero vamos a presentar la muy bien pero quiero decir que ahora todos estamos convencidos que el diálogo multiactor el diálogo global es muy importante para avanzar y para tener el digamos el desarrollo sostenible y por eso dar es jugará ese papel dar es quiero decir que es una creación muy reciente y quiero decir también que nuestra candidatura al GSF al foro GSF de 2023 nos acompañó con ISMED para montar nuestra candidatura y ese es un ejemplo de alianzas de éxito de alianza para que juntos podemos avanzar y dar una digamos una visibilidad a nuestras iniciativas nuestras ambiciones pues darés es un recién nacido nos lo es decir esto se inauguró digamos hace seis meses para tal y es un proyecto evidentemente muy muy ambicioso entonces en lo teórico digamos está diseñado y ahora estamos en bueno pues la parte evidentemente crucial todas lo son pero esta es especialmente crucial de la de la puesta en marcha recuérdanos porque la gente no tiene en mente porque saber qué es esto y menos todavía porque es una cosa muy innovadora ya que que yo sepa no existe en ningún otro sitio pues a ver a ver cómo nos lo cuentas o nos 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 haces el retrato de este recién nacido pues darés como le dije es la casa de la economía social y solidaria es el primer centro nacional de recurso de la economía social puedo decir también que es el primer centro de recurso en el mediterráneo y en África pues se puede resumirlo como un primer hub de la economía social y solidaria como le dijiste Rodríguez es una iniciativa pionera al sur de la vertical Europa como yo acabo de decirlo y observada con interés en Túnez y en otros hogares pues dentro de recursos cuando hablamos de un centro de recursos entonces de qué tipo de recursos estamos hablando y a quién y a quién y sí pero esto hombre esto me parece que efectivamente estamos hablando de economía social pero qué tipo de servicio qué tipo digamos de oferta o de valor añadido puede aportar un centro un centro nacional digamos como este pues tiene puede dar puede dar muchos servicios entre ellos de reunir las 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 partes interesadas que obran por la economía social por ejemplo también como yo quería presentar un poco a poco de res para que vale vale tranqui tranqui si te he cortado te dejo te dejo seguindo lo tuyo no pasa nada pues yo yo dije este este casa o este hogar de la economía social está ubicado en el corazón de la economía social y solidaria para y para dotarlo de recursos para acelerar su estructuración y su desarrollo pues el darés está va a inscribirse en el nuevo panorama que está en proceso de estructuración en la economía social y solidaria al nivel internacional claro como es compartiendo su experticia su experiencia en en relación con claro túnez y que es nuestro mercado principal y otras las otras partes que está en mediterráneo o que sea al nivel internacional pues como yo le dije puede el darés puede ofrecer muchos servicios empezando con por ejemplo de reunir como dije al principio a actores en el campo expertos y representantes de las administraciones central y local local perdona para lograr una masa crítica por sí sola capaz de producir un impacto real y medible ¿cómo? ¿cómo se puede hacer eso? entonces en en la práctica tenemos en este centro cuatro polos centrales el principio y cada polo está conectado al otro entonces empezamos con el polo observatorio que es el polo que va digamos centralizar los los datos que tiene que generar estatísticas que tiene que generar estudios sobre la economía social y solidaria y aquí aprovecho para decir que ya producimos el primer estudio sobre el panorama de la economía social y solidaria en Túnez estamos también en proceso de producir un segundo estudio sobre el turismo alternativo y solidario en Túnez y también nuestra ambición de implementar el consejo científico de la economía social y solidaria Te dejo respirar un poquito no sé si tienes agua a mano pero puedes también desalterarte creo que todos somos conscientes aquí pero bueno es un esfuerzo digamos expresarse de forma tan larga e intensa en un idioma que no es el tuyo cosa que haces de maravilla te tranquilizo que no hay ningún pero bueno te dejo así una pequeña pausa entonces este polo observatorio de lo que entiendo de lo que nos dices de lo que nos dice es un poco el polo de conocimiento es donde has hablado mucho de agrupar que es el concepto de plataforma de concertación y de reflexión multiactores en este caso sobre la economía social y solidaria que no es como tal un servicio pero que es lo que te permite después pensar y generar en los servicios digamos que pueden tener que pueden tener utilidad entonces aquí tenemos este dentro de este concepto general de de agrupar a todos en la misma mesa tenemos un primer polo que nos acabas de describir de situar que es este observatorio que a su vez para o sea que para actuar hemos de observar hemos de saber y si no sabemos si no tenemos elementos para no solo estatísticos pero de conocimiento y unos métodos métodos rigurosos para para ordenar digamos este conocimiento y para poder compartirlo con los demás pues evidentemente es más complicado digamos actuar con criterio este observatorio a su vez de lo que sé se inspira bastante no solo pero bastante de la experiencia francesa ya estudió ya los 15 bueno es para permitir darte un respiro no que 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 se desarrolló en los 15 20 últimos años en un país que que conoce bien a Túnez y que conoce bien y que conoce bien bien y bueno pues se diseñó digamos una un observatorio tunecino que a su vez igual puede inspirar a otros o trabajar con otros claro efectivamente Rodrik esto que como lo dijiste que el polo observatorio es una una gran experiencia 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 bueno esto no tengo la traducción porque no existe la traducción exacta expertise expertise no 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 esto es una una gran y podemos utilizar el know-how pero no es precisamente digamos ni francés ni castellano pues eso que que aportamos de de Francia y como lo dijiste ya compartimos un momento en un momento con Marruecos y claro que se puede compartir también con otros países sobre todo africanos y claro aquí estamos en un proceso de no estamos inventando dijimos las las soluciones pero entonces el objetivo es de replicar buenas prácticas y el observatorio es una también una buena práctica que podemos replicar de la misma manera en el Mediterráneo y en en África este concepto podemos imaginar un día podemos imaginar un observatorio africano de la economía social y que el polo observatorio de Darés puede aportar toda su experiencia claro pues es una perspectiva magnífica yo hasta ayer solo estaba soñando con un observatorio mediterráneo a partir de las realidades que ya describiste entonces tenemos la experiencia francesa hay un observatorio español de la economía social que es diferente bajo criterios diferentes gestionado y liderado por la Universidad de Valencia tenemos un observatorio en la región en el norte de Marruecos como lo mencionaste en Tetuán bueno en el canje de Tetuán a los Ceima me consta que creo que se está hablando de una ampliación a todo el territorio marroquí bueno tenemos estas cosas y la perspectiva tal vez desde ayer y desde el proceso de cooperación que se está acelerando digamos en África de un observatorio africano pues puede ser una meta bonita desde eso desde compartir no desde imponer mi observatorio te lo voy porque al final hay criterios comunes hay referencias comunes hay metodologías comunes o que pueden ser comunes pero todo es después es cuestión de adaptación al tejido local nadie desde Túnez va a observar lo que está pasando en Senegal y a la inversa y vale esto es un ejemplo digamos a la vez de un producto un servicio algo que se ofrece a la sociedad en general a los que deciden en las políticas públicas a los actores de terrenos a las administraciones locales bueno datos elementos cosas que pueden alimentar su reflexión y su decisión cosas que pueden a su vez ser eso motivo de alianza relaciones internacionales más cosas claro claro pues claro en el tema que sea del observatorio o otros aquí no se puede avanzar no se puede ir más allá sin las alianzas y por eso en el polo por ejemplo del polo observatorio vamos a implementar este comité científico para consolidar el concepto y claro en el comité científico habrá todos los actores que sea del gobierno o de la sociedad civil expertos etcétera entonces aquí ya hablamos de alianzas y también hablamos de alianzas y hablamos también de gobernanza claro porque digamos todo esto hay que ordenarlo es importante que todos o la mayoría pueden ser partícipes pero dentro digamos también de un orden de una representatividad claro ya hablamos de gobernanza y hablamos de alianzas que van conjuntos claro y esto me deja hacer el tránsito para el polo transfer que es el polo de intercambio de innovación solidaria y que aquí también las alianzas juegan un papel muy importante porque ahora estos últimos años ya hablamos muchísimo en todos los programas en todos los proyectos hablamos de transparencia de buenas prácticas de transparencias de conocimientos de no sé qué pero hablamos siempre la palabra clave es transferir buenas prácticas y no inventar soluciones gastar tiempo para inventar soluciones mientras que hay otras soluciones que existen ya y que se puede adaptarla en el contexto nacional o local no dedicar demasiada energía a inventar lo que ya se ha inventado en otros sitios claro entonces y aquí por eso creamos el polo transfer que es la importación y exportación de innovación social y claro como yo dije al principio que todos los polos están conectados entonces el polo transfer está claramente evidentemente conectado al observatorio entonces y claro como yo le dije es un tema que interesa a todos todo el mundo no solo los actores de la economía social y solidaria entonces ese polo va a hacer un trabajo de identificación de iniciativas inspiradoras de estructuras no sé cómo se dice portadoras te lo puedo traducir sí no sé cómo decirlo sí bueno de estructuras en Tuna y claro entonces en este polo nosotros tenemos los métodos nuestro modelo económico tenemos experiencia en eso y claro la ambición o decimos la visión de este polo también es de compartir todo eso con con los demás no solo por ejemplo transferir buenas prácticas de afuera a Tuna pero podemos compartir buenas prácticas que sea de Tuna o afuera con otros claro territorios países claro siempre adaptándoles con la realidad con el contexto local o nacional no es por utilizar palabrotas o fórmulas que se emplean no es necesariamente norte-sur puede ser sur-sur y también podría ser del sur al norte también sur-norte y esto es multidireccional claro entonces si intento seguirte en lo que nos estás explicando tengo un primer polo observatorio que este está para observar y entre otras cosas puede observar e identificar necesidades sociales especialmente relevantes cuando las tiene identificadas por decirlo de alguna manera las traspasa a transfer que a su vez conociendo estas necesidades conociéndolas mejor identifica las posibles soluciones que pueden existir digamos en el mundo mundial y también identifica a gente que en el territorio en este caso tunecino pueda llevarlas a la práctica y se encarga a partir de su metodología propia y de este abanico de conocimiento que tiene hacer el matching dirían los ingleses entre lo que es la demanda necesidades sociales y la oferta o sea los proyectos consolidados que han demostrado ser válidos para ofrecer una solución ante estas necesidades ¿es algo así? sí claro eso es el juguer que pueden jugar estos dos polos el observatorio y también el polo transfer porque como yo acabo de decir transfer identifica las iniciativas innovadoras adapta hace el transfer de las buenas prácticas adapta también en el contexto nacional y el observatorio también tiene con su papel de decir a través de estos estudios de identificar la demanda para que se puede el polo transfer encontrar las soluciones y las buenas prácticas para resolver una demanda para responder a una demanda me consta que este asunto se está poniendo muy de moda porque corresponde a una necesidad real y que hay bastante demanda para transfer en Túnez me consta antes estuvimos hablando de aporta con Alba que fue precisamente un ejemplo digamos de estas réplicas ante unas bueno unas determinadas necesidades sociales que siempre por definición son inmensas entonces al final son gotas de agua las respuestas que vas dando pero bueno sumando gotas pues puedes acabar digamos a algún sitio vale entonces hemos visto y me consta que era lo último que quería comentar que nuestros compañeros de la Alianza Cooperativa Internacional la ACI están desarrollando también un proyecto de un programa de réplicas más orientado digamos a jóvenes como podemos inspirarnos mutuamente en este caso desde el mundo cooperativo cooperativista a nivel internacional era un paréntesis pero para decir que eso entramos desde una visión macro que era en este caso africana ocurren cosas pasan cosas cada vez más cosas en diferentes países a nivel internacional y es interesante evidentemente que Transfer Dares Túnez en este caso sea pionero para ir desarrollando estas cosas nos van a quedar cinco minutos con lo cual para describirnos los demás polos que tienes en cartera vas a tener poco tiempo pero seguro que lo consigues ya antes de pasar al otro polo solo quería decir una palabra sobre el polo transfer nosotros ya tenemos los ejes sobre los que vamos a trabajar entre ellas también hay la cohesión social que se puede traducir en el programa Aporta como una buena práctica y también vuelvo a tu primera pregunta que es las ciudades solidarias que también intentamos de vamos a implementar a una red de ciudades de ayuntamientos de la economía social y solidaria como por ejemplo la red RTOS en Francia como red en Europa y claro conectarlas en relación con las alianzas conectar esta red tunicino de autoridades locales de ayuntamientos con los demás en el resto del mundo para acabar con tendremos gsf en el entorno gsf es el mundial por eso no quería decir claro esto vamos a conectarlo claro con el gsf pero solo quería que es transparencia de buenas prácticas de redes que está en 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 algunos países en mediterráneo y en áfrica pues paso en el tercer polo que es nuestro polo fin sol como su nombre le indica tiene relación con la finanza solidaria es desarrollar herramientas y mecanismos de financiación ya sabéis que en túnel este tema no está estructurado no está desarrollado en otros países está más o menos desarrollado entonces es un punto la verdad es uno de los puntos centrales que nosotros queremos impulsar en túnel que puede ser en áfrica en el mediterráneo y es un tema que interesa mucho mucha gente muchos actores en ese sentido y claro sobre todo por los países que quiere desarrollar estrategias su estrategia economía social y solidaria pues nosotros también en ese sentido somos abiertos para compartir experiencias expertise voy a decirla en francés porque no encuentro y claro entonces es principalmente esto y acabo con el cuarto polo que es la CITES que es la CITES de la economía social y solidaria la ciudad de la economía social y solidaria no voy a describirla mucho pero yo quiero decir que es la antena regional de Darés porque nosotros el centro es un centro nacional pero como siempre hablamos que el desarrollo el impacto el trabajo tiene que empezar desde el local hasta el nacional entonces aquí nosotros nosotros somos conscientes de la importancia de tener antenas regionales que ellos después alimentan el centro nacional de recursos de la economía social y solidaria en Túnez vamos a tener que vamos a tener que acabar y eso que me consta que habría muchas más cosas digamos que contar sobre las diferentes patas de este centro Darés había de hecho un quinto polo que es el polo digital y como tenemos con nosotros al amigo Guillaume Socto que lo lleva pues seguro que de entender el castellano se mosquearía por suerte en principio no entiende nada pero bueno pues eso para concluir aparte de darte la enhorabuena una vez más porque con tantas goras que tienes ahora pues será será un peso importante Darés existe empieza a tomar forma empieza a producir empieza a establecer relaciones a nivel tunecino y a nivel internacional y entre todos los que sea cual sea nuestro continente podamos tener un interés en cooperar con el continente africano con la región mediterránea con lo que está pasando por ahí pues tenemos ahí un lo dijiste antes que solo tendrá sentido si todos somos conscientes de que existe y nos puede enriquecer digamos y nos puede ayudar esta economía que nos que nos importa eso me lo me lo confirma así que para cualquier otra cosa digamos relacionada con con este con este centro pues voy a permitirme poner tu tu dirección mail que en este caso será una dirección será una dirección y es mail y también mencionar bueno cuáles son los datos digamos de de la página web que es eso darés tn donde se puede encontrar información complementaria sobre este centro también tiene sus redes sociales todo esto nos lo dijo imenso está construyendo ahora mismo a partir de la nada tanto a nivel nacional como a nivel regional para digamos tener una perspectiva ecosistémica global y y ahí está cúnez como pivote entre Europa África África Europa y todo el resto de ya exacto y aquí quiero repetir la palabra clave que dijiste ahora cooperar juntos co-construir juntos y mutualizar los esfuerzos para para ir más allá con la economía social y solidaria y es la filosofía de la economía social y solidaria por compartir la solidaridad y la cooperación pues nos espera mucho trabajo te espera mucho trabajo agradecer a nuestros compañeros del GSEF México habernos dado la oportunidad de escucharte y eso en una época en la que los los zooms creo que ya no no atraen digamos a mucha gente porque hay tantos que vamos un poco todos sumergidos pero pero este programa ha quedado grabado o esto esto me consta y creo que será importante tener esta esta intervención y las otras que hubo antes como testimonios de lo que se va construyendo en torno a esta casa de la economía social y solidaria TARES en Túnez y en todo su entorno geográfico muchísimas gracias Imen muchísimas gracias señora copresidenta muchísimas gracias señora vicealcaldesa muchísimas gracias señora directora y todos sabemos ahora que en varios idiomas puedes compartir tu tu pasión por la justicia social por la inclusión y ahora por la economía social y solidaria muchas gracias muchas gracias a ti Rodríguez gracias a todos los participantes